AMBUG EPS está en la obligación de prestar de manera adecuada y oportuna los servicios de salud a los afiliados hasta el próximo 28 de febrero de este año. Desde el 1 de marzo del 2021, la población objeto del traslado será asignada a otras EPS por el Ministerio de Salud y Protección Social. Las EPS receptoras deberán garantizarle a los usuarios la prestación de los servicios. Los 32.800 afiliados de Barrios Unidos de Quibdó EPS en Barranquilla seguirán su atención como hasta ahora ha sido. La dependencia distrital estará al tanto del pronunciamiento del Ministerio de Salud ante el listado de EPS receptoras que acogerán a los usuarios. Reiteraron que, transcurrido un periodo de 90 días contados desde el momento del traslado a la EPS receptora asignada por el Ministerio de Salud, los usuarios podrán continuar en ella o trasladarse a la EPS que deseen, siempre y cuando esté autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud. Todos los usuarios tengan la tranquilidad de que tendrán seguro su acceso a la prestación de los servicios de salud hasta tanto pasen a la aseguradora que les sea asignada inicialmente. El distrito aseguró que los usuarios mayores de 80 años beneficiarios actualmente de AMBUG EPS tendrán la vacunación para COVID-19 garantizada a través de mi red EPS.